Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero hay algo acerca de mí que nadie sabe, y es que tengo un secreto. Pues al vivir con diversión, me tiene audaz y con valor. Los villanos me atacarán, pero al final no vencerán. Oh oh oh, la vida a vueltas da, oh oh oh, con fantasías va. Oh oh oh, y si el sol no está, mejor quédate cerca. En Ladybug, tal tanto va, los poderes la ayudarán. Desde Ladybug la suerte está, y con la magia formará. Me observan ya, que soy genial, soy Chat Noir, lo notarás. Mi anillo me transformará, y mis garras listas ya están. Oh oh oh, nunca lo sabrás. Oh oh oh, mi fuerza incrementa. Oh oh oh, y cuando el sol no esté mejor quédate cerca. En Ladybug saltando va, los poderes la ayudarán. En Ladybug la suerte está, y con la magia formará. En Ladybug saltando va, los poderes la ayudarán. En Ladybug la suerte está, y con la magia formará. En Ladybug saltando va, oh oh oh. En Ladybug la suerte está, y con la magia formará. En Ladybug. En Ladybug.